Cuando diseñamos un proyecto gamificado, sucede como en cualquier tipo de proyecto. Hay que tener en cuenta la audiencia o el público al que va destinado. Lejos de tener que hacer un estudio de mercado para ello, en el aula este público son nuestros alumnos. Y para atender la diversidad propia del aula o centro educativo, tenemos que conocer los tipos de jugadores con los que contamos. La clasificación más habitual es la que nos trae Bartel. Aunque está orientada al diseño de videojuegos, nos puede ser útil para delimitar, en cierta manera, a nuestros jugadores en el aula. Los triunfadores son jugadores que se desafían a sí mismos cuando tienen un reto delante y necesitan superarlo a toda costa. Los exploradores son personas más creativas que no siguen las normas porque cuentan con un pensamiento divergente. Los socializadores, seres sociales por excelencia, buscan la conexión con otros jugadores, comunicación y afinidad a un grupo. Los asesinos, inconformistas y obstaculizadores del progreso de otras, buscan su protagonismo. Son conquistadores. El hecho de conocer el tipo de jugadores nos permite introducir dinámicas y mecánicas dirigidas a todos y cada uno de nuestros alumnos, abarcando todos los estilos de aprendizaje presentes en el aula y posibilitando que todos aprendan. Lo ideal es construir un proyecto que tenga en cuenta a todos ellos, introduciendo retos asequibles a cada uno, facilitando variedad de actividades y herramientas con los que cada uno, de manera individual, puede identificarse en la superación de cada reto y alcanzar el objetivo final de aprendizaje, cumplir su misión en el juego.